Hola, muchas gracias por invitarme, la verdad es que estoy muy emocionado sobre todo porque bueno pues estamos hablando de uno de los grandes temas de los que vamos a estar discutiendo prácticamente en todos los ámbitos, no solamente desde el punto de vista de la tecnología en sí misma, sino en esta transición bien compleja en donde vamos a hablar también acerca de la tecnología, los negocios, la tecnología, el entretenimiento, la tecnología, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces aquí para dar pie a la mesa de la que vamos a hablar en un momento pues es importante preguntarnos hacia dónde va la inteligencia artificial en este campo de los negocios y la verdad es que aunque suene a cliché es algo que realmente no hemos como caído en la cuenta y es que cada vez más y diariamente en actividades totalmente cotidianas estamos interactuando con robots. Lo que sucede es que de repente bueno pues tenemos esta idea de los robots como estos autómatas de cuerpos ya saben metálicos o plásticos, etcétera y de repente en realidad pues resulta que los robots son simplemente programas, son seres incorpóreos con los que estamos trabajando constantemente, más robots en el servicio al cliente, le escribimos a una aerolínea para preguntarle a qué hora va a salir nuestro vuelo o tratamos de reservar una habitación o las plataformas de redes sociales saben perfectamente qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta, cuándo nos gusta, en qué momento nos gusta y cuántas veces nos gusta y por eso nos muestra estos contenidos que nos hacen estar enganchadísimos dentro de las redes sociales y bueno ya no se diga el mundo de la publicidad, recuerdan ustedes aquella película basada en este cuento corto se llamaba Minority Report, donde la publicidad nos hablaba por nuestro nombre, los anuncios publicitarios íbamos pasando y nos hablaban por nuestro nombre y se referían a nosotros con una familiaridad que resultaba un poco espantosa y sin embargo un poco inquietante, más que espantosa, entonces y de repente bueno pues resulta que es así resulta que toda esta huella digital que nosotros tenemos ayuda a precisamente entender dónde estamos parados en este momento, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por lo tanto qué tipo de publicidad, qué tipo de marketing, qué tipo de campañas son las más adecuadas para cada uno de nosotros dependiendo obviamente de dónde estemos parados Fernanda hizo una increíble presentación, pero bueno sí es importante hablar de pues que estamos con este concepto de la inteligencia artificial que realmente es un concepto joven estamos hablando por ahí de la década de los 50 cuando como tal se acuña el término y en realidad hemos estado trabajando un tanto de manera académica pero también en otras disciplinas tratando de entender qué cosa es esto de la inteligencia artificial y a final de cuentas pues nos lleva a entender que se trata de tratar de imitar la forma en la que nosotros pensamos entendemos y construimos el mundo, de cómo lo percibimos, de cómo aprendemos de él de cómo nos adaptamos finalmente la inteligencia tiene que ver con adaptación que es un ser inteligente a final de cuentas es una entidad que puede adaptarse a su entorno y finalmente cómo lo está resolviendo, cómo estamos resolviendo todas estas circunstancias que nos atravesan día a día y cómo lo están resolviendo precisamente estos robots la idea de la inteligencia artificial, la idea de los autómatas ha estado presente a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo lo hemos reflejado en la literatura desde el Golem y Talos hasta Deep Blue ¿se acuerdan cuando esto fue un terrible anuncio cuando Deep Blue le gana a Kasparov? y que fue como apoteósico, algunos lo celebraban, otros se ponían muy nerviosos pero a final de cuentas por primera vez una máquina le había ganado una partida de ajedrez al campeón indiscutible y payasísimo de Garry Kasparov y esto fue en la década de los, si mal no recuerdo, a principios de las 90 y qué está haciendo la inteligencia artificial, la verdad es que insisto de repente tenemos esta fantasía y sobre todo los medios, la ciencia ficción digamos la ciencia ficción light, de repente crea esta especie de paranoia en donde vemos el futuro distópico con robots aplastando cráneos y disparando mages y como locos y todos corriendo porque ahí viene un robot y nos quieren destruir y la verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar este asunto de la inteligencia artificial es sumamente complejo en el sentido de por qué tendría una inteligencia artificial que parecerse a nosotros por qué tendría que pensar como un ser humano y a qué me refiero con esto me refiero a que esta forma en la que la inteligencia artificial podría despertar, darse cuenta de que existe y llegar a esta singularidad, a este proceso en donde tiene conciencia y de repente empieza a mejorarse, a mejorarse, a mejorarse y entra en un loop infinito de mejoras la verdad es que lo alejaría cada vez más de los seres orgánicos que somos nosotros para adentrarse más bien en este proceso interno de una construcción de una identidad totalmente apartada de lo que somos nosotros y la verdad es que no veo por qué una máquina quisiera desaparecernos si tenemos prioridades y en todo caso tendríamos prioridades diferentes totalmente diferentes ¿qué está haciendo la inteligencia artificial en este momento? bueno pues es como decía hace un momento es sumamente importante porque se ha vuelto una de las claves no solamente en este asunto de la investigación científica sino en la transformación digital de los negocios y nos guste o no, tengámoslo en cuenta o no o seamos sensibles o no nosotros estamos en esta etapa de transición de hacer negocios análogos a hacer negocios digitales y ya tenemos varios años y el asunto es que cuando creemos que hemos llegado y cuando creemos que estamos alcanzando esta transformación digital pues resulta que apenas vamos empezando y obviamente pues es el eje vertical de las nuevas formas de entretenimiento yo no sé ustedes ¿no? pero cada vez más me sorprende cuánta música descubro cuánta música no había descubierto cada vez que me pongo a escuchar alguna plataforma de streaming y me asombra porque digo ¿dónde estaba esta joya que me acaba de presentar este robot? no me había dado cuenta y es algo genial obviamente la salud, la medicina, la lógica, la transportación y por supuesto un tema que está muy en boga en este momento y que es parte también de la forma en la que estamos transformando no solamente los negocios sino la forma en la que vivimos y me refiero a las ciudades a las ciudades inteligentes esta parte de cómo las políticas públicas se están transformando a partir precisamente de la interacción y de abrazar esta parte de la inteligencia artificial me parece genial ¿no? por ahí hay una serie de proyectos bien interesantes que tiene Google que tiene Waze con el gobierno de la Ciudad de México precisamente para generar toda esta parte de ciudades inteligentes empezando sobre todo por la cuestión de la movilidad ¿qué se está experimentando? y eso es algo que no deja de sorprendernos y creo que a todos los nerds que nos hacemos así los lentes que nos robaban el sándwich en la primaria de verdad que sí nos emociona muchísimo el asunto de la creatividad computacional que mencionó Fer hace un momento es algo que a mí no deja de sorprenderme en el sentido de cómo las robots están aprendiendo a ser creativos tratando primero de imitar el proceso de creación y después creando cosas por ejemplo la música y todos vimos lo que sucedió hace apenas unas semanas con este doodle de Google donde tecleábamos dos notas y de repente construía una una pieza barroca como si la hubiera construido como si le hubiera compuesto Bach y por ahí está también el nuevo Rembrandt una esta pieza que pintó una inteligencia artificial después de haber visto todas las sombras de Rembrandt y analizarlas analizarlas analizar los trazos los colores los claroscuros todo esto y demás en México hay cosas súper interesantes está un proyecto que se llama Mexica Impro que está aquí adelantito en la Guajimalpa en donde se trata de un experimento literario de inteligencia artificial con literatura en donde dos personajes un maya y un azteca empiezan a dialogar entre sí a partir precisamente de de la cosmogonía azteca y maya y se empiezan a contar historias a contar historias entonces el azteca le dice al maya ¿qué crees? es que no ha llovido ah mira pues es que te voy a recomendar que reces de esta manera y que comas de esta forma y empiezan un diálogo desde acuerdo de acuerdo a sus propios puntos de vista y acuerdo a sus propias cosmogonías es algo genial que está haciendo gente mexicana y a unas cuadras de aquí los experimentos con socialización como ya lo vimos los famosos sidorus de los que hablaba Fernanda hace un momento que son geniales y no solamente eso los experimentos también que hacen con emociones por ahí hay un par de experimentos que a mí me ponen un poco nervioso iba a decir que me ponen los pelos de punta pero este pero son son es un par de experimentos es una computadora es una inteligencia artificial que se llama Norman del MIT en que fue criada con digamos que fue educada con mucha violencia entonces se le ponía a ver videos violentos etcétera etcétera y de repente se le hacía el test de Rorschach y entonces cuando cuando se le exponía estas imágenes decía ah ahí hay una mujer destripada ahí un hombre está disparándole a otro en la cabeza etcétera etcétera otra otra inteligencia que veía exactamente lo mismo decía ahí hay un paraguas abierto ahí hay un pájaro y un árbol en fin las mismas exactamente las mismas imágenes del test de Rorschach y está esta computadora que híjole sería tan buena un argumento de ciencia ficción con ella se llama Sheely es una también es del MIT es un experimento bien interesante en donde aprende la computadora a través de la inteligencia el robot empieza a hacernos una serie de preguntas sobre qué cosa nos causa miedo y entonces nos hace una serie de preguntas y nos muestra una serie de imágenes y crea una serie de figuras terroríficas personalizadas para nosotros exactamente qué te da miedo nos va preguntando 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 al final del test crea una serie de imágenes que están hechas para darnos miedo no a nadie más más que nosotros sería buenísimo en una película de ciencia ficción y bueno obviamente yo tengo formación de periodista doy clases en una escuela de periodismo y pues estos últimos ejercicios para crear contenidos noticias entretenimiento de una forma muy puntual no dejan de sorprendernos de cómo de repente la talacha periodística de hacer una nota la puede replicar muy bien un robot y está funcionando y no solamente eso o sea de repente basados en nuestros hábitos de navegación nuestros hábitos de consumo etcétera nuestros hábitos en redes sociales bueno pues hay muchos sitios que nos pueden ofrecer servicios noticiosos a la carta ¿no? ahora de repente nos ponemos a pensar bueno hay como una visión apocalíptica de la inteligencia artificial de repente nos dicen oye pues es que la inteligencia artificial va a terminar dándonos una patada por detrás y no sé qué ya saben como este famoso libro de eco hay una parte de apocalípticos hay una parte de integrados yo me asumo más como integrado y creo que más que pensar en cómo la inteligencia artificial nos va a desplazar del campo laboral a mí me interesa pensar en cómo se van a crear nuevas formas de trabajo nuevas formas de socialización nuevos puestos de trabajo a partir de que la inteligencia artificial empiece a funcionar ¿cuáles son los empleos que se van a perder? bueno básicamente aquellos que son sumamente repetitivos que no requieren creatividad estos flujos de trabajo que pueden ser reautomatizados de una manera muy puntual estamos hablando una cajera un servicio de logística transportes empaques en fin todo este tipo de cosas que no requieren creatividad que no requieren que son sumamente repetitivos que siempre 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 hacen lo mismo son los primeros que van a desaparecer obviamente a partir de ahí también y ya lo dijo Fer hace un momento bueno la inteligencia artificial tiene en su centro a los datos y si nosotros aprendemos a leer los datos estaremos utilizando la inteligencia artificial para crear inteligencia de negocios que es una de las partes más interesantes en donde la inteligencia artificial está está dando pasos agigantados por eso y hablando precisamente de negocios seguramente Joaquín Joaquín Saldaña que será la mesa que sigue la ponencia que sigue nos explicará de una manera muy puntual qué es lo que va a pasar qué es lo que nosotros deberíamos estar preguntándonos respecto de la inteligencia artificial y las empresas creativas las empresas de producción los emprendimientos que yo tengo en este momento bueno qué exactamente es lo que quiero lograr como empresa puedo hacerlo de una manera análoga trabajando mucho puedo utilizar la inteligencia artificial generar inteligencia de negocios aprovecharlo y avanzar mucho más rápido que mi competencia y adelantarme sobre todo al mercado saber qué es lo que quiere el mercado cómo lo quiere qué necesita y ofrecer soluciones creativas una de las partes más importantes en cualquier tipo de negocio es precisamente la creatividad y la creatividad tiene que ver también con con empatía cómo voy a lograr ser empático con este mercado bueno lo puedo lograr puedo leer la mente de prácticamente todas las personas que están en un determinado segmento de mercado si yo me acercara a los datos los leyera y me ayudara de una serie de robots que me van a hacer crecer bueno muchísimas gracias estoy a sus ojos gracias